A través de una cooperación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, la Fuerza Naval Salvadoreña adquirió el Patrullero 15, un nuevo buque de vigilancia costera valorado en 6 millones de dólares y que fue entregado en aguas salvadoreñas por el Comando Sur de la Fuerza Naval Estadounidense. Se trata además del primer buque nuevo que Fuerzas Navales Salvadoreñas operarán desde 1951. Este buque fue adquirido gracias a una colaboración conjunta, un donativo de 4.2 millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos y una contrapartida por parte de El Salvador de 1.8 millones de dólares. La colaboración entre Estados Unidos y El Salvador en temas de cumplimiento de la ley nos ha permitido tener éxito en atacar y desmantelar organizaciones criminales, aumentando la seguridad para los ciudadanos en nuestras dos naciones. Solo en el mes de junio, la Fuerza de Tarea Naval Tridente incautó 700 kilogramos de cocaína y contribuyó en la desarticulación de estructuras de narcotraficantes en puntos costeros de El Salvador. Ante esta cooperación, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, señaló las ventajas que brindará la incorporación de este buque en las labores de patrullaje en las costas salvadoreñas. Son excelentes las Fuerzas Armadas de Navales de El Salvador, son unas fuerzas muy capaces y sabemos que estas luchas que tienen contra el narcotráfico es una lucha contra un enemigo muy fuerte y por eso esta nueva capacidad que va a tener es algo que va a ayudarles mucho. Además, el gobierno norteamericano continuará con las tareas de refuerzo al combate al narcotráfico a nivel centroamericano. Previo a la donación, Estados Unidos facilitó el entrenamiento para 10 tripulantes del barco. El nuevo patrullero 15 complementará la flota que cuenta con dos embarcaciones que actualmente apoyan operaciones antinarcóticos contra el crimen organizado transnacional y operaciones de interdicción marítima. Walter Yoba, ATCS Noticias.